Ja, 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 papani, los duros de Europa Estamos puestos pa' los Jimmy, contando patas y no hablo de Tortellini Yeah, to' la puta en bikini, con un Mercedes blanco como Santorini Yeah, estamos puestos pa' los Jimmy, contando patas y no hablo de Tortellini Yeah, to' la puta en bikini, con un Mercedes blanco como Santorini Yeah, 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 le partí la pierna al que me quiso meter pie Lo duro, duro pa' siempre, papi, ¿qué es lo que? Hemos sido pobres pero sonriendo, ahora puedo decir que gane lo que tengo Yo que era bien muerto pero cada vez estoy más vivo Aquí tenemos hermanos pero no tenemos amigos El banco nos quitó la casa pero no me deprimo Después en su hija me la venta, dormí, estamos puestos pa' los Jimmy, contando patas y no hablo de Tortellini Yeah, to' la puta en bikini, con un Mercedes blanco como Santorini Yeah, estamos puestos pa' los Jimmy, contando patas y no hablo de Tortellini Yeah, to' la puta en bikini, con un Mercedes blanco como Santorini Yeah, 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 we have the cake con un par de prepaid Fui un peón pero ahora sabes que soy el rey Andamos en otro planeta y no somos aliens En Medellín, guaguablin, da como si fuera Biden Esto es pa' mi fan, pa' mi clan, los que me dan pan Todos me llaman pero solo hablo por el Telegram Yo soy de Madrid pero la nota es como en Nacerda No soy de Marruecos y mi Panamá es Likunzalán Esa mierda ni me quieren ver, muerto Pero todos se tienen que joder y verme contento Te contaron algo de mí, pero no era cierto Pero luego tuviste que yo, que yo nunca miento Estamos puestos pa' los Jimmy, contando patas y no hablo de Tortellini Yeah, to' la puta en bikini, con un Mercedes blanco como Santorini Yeah, estamos puestos pa' los Jimmy, contando patas y no hablo de Tortellini Yeah, to' la puta en bikini, con un Mercedes blanco como Santorini Yeah, yeah, yeah Papani, los duros de Europa, siempre Mucha gente me dijo que por qué metiste del trap Pero ¿sabes por qué? Porque yo estaba viviendo Viviendo pa' venir y contároslo Porque lo que yo hablo es realidad, cabrón Nada de película Yeah, yeah, ding, ding